... Amigos, amigos, saludos cordiales, bienvenida, bienvenido a este tiempo de televisión y de radio desde Canal Luz Televisión y desde Antena Huelva Radio a través de la 97.3 y en las redes sociales que también colgamos como viene siendo habitual y como marcan los cánones del avance en la tecnología para que cualquier persona pueda acceder a la tertulia en cualquier momento del día, pasen días, una semana, un mes, años, ahí siempre estará en la nube colgada la tertulia de hoy y que me da la sensación que llevamos creo que en esta casa cuatro o cinco años aparte del antiguo Canal Luz de Antena Huelva Televisión y creo que esta temporada va a ser la más larga porque nadie duda en que el recreo va a jugar Liga de Ascenso y eso qué quiere decir, pues que posiblemente estemos hasta mediados de junio con la tertulia cuando hace tres años pues prácticamente se acababa la tertulia cuando llegaba el día 20, 19 de mayo con un recreativo de Huelva que pedía la hora para no descender a tercera división pero todo ha cambiado y esta temporada 18, 19 va a llegar como mínimo a mediados de junio todo en función de si el recreo es capaz de quedar primero y luego saltar a la segunda división ganando o empatando dos partidos que sería suficiente pero es importante quedar primero hablaremos de esas opciones y hablaremos también de un gran momento el que se vivió ayer en la ciudad deportiva del Sevilla, excepcional las instalaciones del Sevilla, o sea, me quedé maravillado de todo lo que han montado allí, 16 campos de fútbol, de césped natural, impresionante capacidad para 6.000 personas donde juega el Sevilla Atlético donde juega también el Sevilla Femenino, precioso, los palcos muy acondicionado también la zona de prensa todavía no está optimada la ciudad deportiva pero cuando aquello acabe, yo no sé si se puede comparar con Valdebeva con la ciudad deportiva del Real Madrid pero poca diferencia va a haber entre la ciudad deportiva del Sevilla y la del Real Madrid enhorabuena al Sevilla y enhorabuena también al Gabinete de Comunicación que nos trató sensacionalmente bien y enhorabuena pues a la afición, a los 2.000 aficionados del recre que disfrutaron de lo lindo a los jugadores, al entrenador, a Óscar Carazo que también estuvo allí en la grada disfrutamos muchísimo, fuertes emociones el sentimiento al Biazul que se va extendiendo luego vamos a poner un audio que me han mandado de Abdoulaye es un jugador senegalés que se formó en la Escuela del Recreativo en Senegal que de esto habría que hablar ya la próxima temporada porque sería importante que el recre volviera a retomar ese trabajo que hiciera en la época de Paco Mendoza y Michael Dumois y bueno, sobre todo, ya no que saque algún que otro futbolista sino la labor social que hacía el Recreativo de Huelva allí bueno, pues me mandó este chaval que jugó en el Recreativo, nada, un cuarto de hora bueno, pues cómo se le ha metido el sentimiento al Biazul a este chaval senegalés de 24 años y solamente escuchando el audio o sea, vais a comprobar que aquí no hay nada de postureo ni de ficción es que el chaval, que digo o sea, que no ha nacido en la hispanidad y en la orden y ha ido de pequeñito al colombino, ¿no? ha jugado en el Recreativo juvenil un cuarto de hora pero cómo se le ha calado ese sentimiento luego vamos a poner ese audio que a mí me ha emocionado realmente porque es un chaval que, bueno y la travesía que tuvo que hacer de Senegal a España, impresionante y lo que ha padecido y el hambre que ha sufrido el chaval este dicho esto, vamos a saludar a los tertulianos vamos a empezar por la parte derecha porque hay que felicitar a Maribel Cruzán Maribel, muy buenas Buenas tardes Presidenta de la peña femenina desde hace 25 años que nace la peña, ¿no, Maribel? Sí, bueno al principio fui vicepresidenta un año y pico pero desde entonces después ya soy presidenta y lo que estoy deseando es que ya venga alguien nuevo para renovar que yo creo que ya toca ¿Tenéis elecciones o lo hacéis? Sí, sí, cada cuatro años tenemos elecciones ¿Pero no se presenta nadie? No se presenta nadie Bueno, pues hay muchas chicas en el fútbol yo estoy recibiendo últimamente en las retransmisiones más whatsapp de mujeres que de hombres porque se anima alguna Eso es lo que queremos lo que pasa que es complicado a nosotros nos faltan socias entre 20 y 40 años la edad o las tenemos muy jovencitas o las tenemos ya a partir de 40 de 20 a 40 es complicado las mujeres en una peña porque tienen una edad una libertad que no quieren normas no quieren adaptarse a las cosas y entonces es complejo pero bueno yo lo que ojalá lo que quisiéramos que se apuntara a muchas más porque además da gloria de ir al estadio y ve el estadio antiguamente que era más que prácticamente había dos o tres mujeres que nos veíamos a la cantidad de mujeres que van ahora Tremendo Está la bolserita conmemorativa del 25 aniversario de la peña femenina que me la voy a colocar ya una vez que termine el programa esto se puede adquirir porque es muy bonita Maribel se puede ¿Tenéis muchas? La hemos estado vendiendo desde agosto pasado y tenemos todavía Bien Muy bonita Es un euro Un euro Y así ayuda a la peña femenina Bueno saludamos seguimos saludando a Juan Marque titulado nacional Juan muy buenas Bueno no sé Paco Hablaremos de para mí un gran partido a nivel táctico técnico a mí me encantó el partido Tanto del recre y yo diría incluso del Sevilla Será un fútbol que nos gustará no nos gustará pero a mí también me gustó en un principio el planteamiento de Luzi Luego analizaremos ese partido pero a mí me pareció un partidazo del recre ayer de los mejores Igual discrepamos He escuchado algún comentario que bueno jugó al recreativo fase a mí me encantó el recreativo desde el minuto 1 hasta el minuto 94 Presidente Muy buenas Buenas Paco Enhorabuena lo que estáis haciendo con los niños a mí me está encantando y espero que siga Sí pues la intención de esta federación de Peña es precisamente eso crear canteras de recreativismo y no solamente en la capital sino en la provincia Fíjate que este año yo creo que el año pasado se nos repochaba entre comillas que no venía gente de la sierra y del Andévalú y venía gente del condado fundamentalmente porque soy amigo de la mayoría de los arcades del condado y ellos pagaban los autobuses para venir los niños pero este año desde Cortegana Santo Alayacala que va a venir Río Tinto que tiene que venir la puebla de Guzmán yo no sé eso por la parte de la Andévalú y la sierra la costa el condado así gente de todo esos niños pequeñitos que cuando estoy allí abajo que es cuando más disfruto verdaderamente de ese momento esos niños pequeñitos ahí que algunos tienen dos palmas de altura esos niños serán de mayores seguramente del Sevilla del Betis del Barcelona del Madrid pero está claro que va a ser el recreativo de Huelva y que esa gente tiene el veneno en el buen sentido de la palabra del recreativismo ya de pequeñito y esta gente van a ser los próximos recreativistas por lo tanto la idea es que el recreativo de Huelva para crecer para que cuando demos salto ya la Liga de Fútbol Profesional nos podamos mantener muchísimos años necesitaremos una gran masa social y la masa social no solamente debe ser de la capital hay que contar mucho con la provincia la provincia es fundamental por eso hemos 350.000 personas de provincia y 150 la capital el recreativo de Huelva si nosotros lo queremos como un recreativo de Huelva grande con un campo lleno de 20.000 personas una vez que estemos en la Liga de Fútbol Profesional hay que contar con la provincia y para ello hay que ser el guiño continuo a todos los pueblos de la provincia de Huelva Paco Carrasco que es tesorreo de la Peña Charzada y también de la Peña Juan Sivianes Buenas noches Paco Buenas noches ¿te gustó el partido? ahora analizaremos el partido bueno tú sabes además que yo no soy muy amante de ese tipo de fútbol me gusta un fútbol más vistoso ayer no estuvo mal ayer no estuvo mal déjame terminar no me quieras meter las cabras en el corral que pensé que iba a decir que no te gustó el recre digo bueno entonces que yo no entiendo de esto tú estás acostumbrado a meterme las cabras en el corral déjame que termine déjame que termine a ver si te gustó me gustó más que otros días me gustó más que otros días un buen planteamiento táctico tú dices desde el minuto uno yo te voy a decir a partir del minuto cuatro bueno sí con el error con el error de esa salida del balón que normalmente esos desajustes nosotros no solemos tenerlos porque la defensa sale muy muy centrada y no suele tenerlos pero se cogió aquel balón a la salida y nos costó un gol a partir de ahí el dominio prácticamente casi siempre fue del recreativo de Huelva ellos dieron un pasito para atrás y nos querían coger un poco a la contra que de hecho estuvieron dos o tres ocasiones a la contra que gracias a que estamos bien a ropa ahí atrás no pasó nada pero que realmente el equipo nos jugó mal en ese sentido de ser nos falta como yo siempre digo crear más ocasiones de gol llegar con más claridad al área contraria no estar tan tan agobiado como como estamos normalmente entonces ayer fue uno de los partidos en el que no tuvimos tanto tanto agobio hizo un gran trabajo que por fin por fin vemos al verdadero Alberto Quiles ayer fue el verdadero Alberto Quiles el futbolista por la cual vino a Huelva a jugar y Tropi hizo un trabajo impresionante Llorente hizo un trabajo impresionante la verdad que el equipo no estuvo mal bien bueno ahora seguimos analizando pero vamos a escuchar el audio y que ya que el chaval se ha preocupado y sé que está siguiendo al recre muy de cerca cuento un poquito quién es Abdulaye y luego escuchamos el audio y luego analizamos de bueno cómo se mete el sentimiento las personas cuántas personas que nos encontramos Alvarito por ejemplo de Madrid que nunca ha tenido nada que ver con Huelva ni sus padres y el chaval cómo llora con el recreo ayer se hartó de llorar con el segundo gol o un chaval de Valladolid que me he encontrado también que con la camiseta del recreo y le pregunté en su día bueno y tú no ni mis padres ni mis hermanos y eso del sentimiento del recreo y cómo te nace y tal pues hay que entenderlo así un poquito no voy a marearle esto lo publicaron los compañeros de Huelva 24 hace seis añitos sí dice hablando de Abdulaye cuando ya definitivamente firma por el recreo juvenil entrenado por Juan Manuel Pavón entonces alumno de la escuela del recreativo en Dakar Abdulaye sí vino al mundo un 10 de septiembre de 1994 en Seveicotane un barrio de extrarradio de la capital de Senegal deprimido para los estandartes occidentales pero no necesariamente para los que se estilan el país el ahora potente centrocampista decían los compañeros se formó en campos de albero rodeado de basura y con dos neumáticos de camión haciendo de portería pronto llamó la atención a los responsables de la escuela del recreo en Senegal pero los años pasaron y Abdulaye se cansó de esperar porque era complicado los trámites burocráticos para traerle a España esto es importante en este matiz estamos hablando de aquella época de Mendoza de Humo y luego prosiguió donde coma pero la escuela seguía gracias a Enrique Botellos un empresario nubense que ha estado siempre muy pendiente de esa escuela intentaron ficharle pero no podían por los trámites burocráticos se cansó de esperar salió de Senegal en un viaje que debía acabar en Francia la etapa más complicada el cruce en Patera del estrecho de Gibraltar la salida desde Marruecos no tuvo complicaciones pero al llegar a Algeciras fue detenido por la Guardia Civil su destino un centro de acogida de menor en Zaragoza allí fue localizado por Enrique Botello el empresario nubense que tanto ha hecho por la escuela del recre en Senegal vencieron el laberinto burocrático que ha tenido Abdoulaye sin poder practicar el fútbol hasta ahora decían los compañeros de Gula24 y en ese momento cuando ya definitivamente el recre burocráticamente puede inscribirle estuvo poco tiempo en el equipo de papón jugó muy poco muy pocos partidos ahora le voy a preguntar a Juan pero no acabó cuajando ahora mismo está jugando en Francia bueno como digo que ha jugado en el recreativo un cuarto de hora que no es un chaval de la hispanidad ni mucho menos bueno pues este es el audio que me han mandado y que decía lo vamos a escuchar por aquí porque no ha habido tiempo de montarlo pero en todo caso yo creo que se va a escuchar y le voy a pedir la opinión no sé el análisis de este audio que grande mi recre que grande mi alma que grande mi corazón joder vaya alegría Pepe te lo juro cuando estoy escuchando como se llama Paco no sé qué el que está ahí en el recre el que me han mandado este Paco Morán yo creo que sí Paco Morán no verdad cuando escucho gol 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 el decano el fútbol español joder está a punto de llorar te lo juro por mi madre Pepe es que es que le tengo le tengo le tengo ahí dentro el recre Pepe te lo tengo ahí aquí en el corazón joder espero yo creo que vamos a salir primero segurísimo Pepe porque este equipo es que va de puta madre es que y va de puta madre esperemos que de los que quedan de los partidos que seguimos así ganando todos con todos partidos que eran Pepe bueno pues una valoración José por la circunstancia que fuera él vive fuera no es de aquí pero el roce que tuvo con el recativo y con la gente de Huelva está claro que le dejó le dejó una huella y esa huella la va a llevar toda la vida este niño tiene 24 años 24 años tiene sí las circunstancias fueron las que se le rodeó para no poder quedarse aquí pero está claro que tiene un recuerdo imborrable tiene sus imágenes su retina está llena de imágenes de Huelva y su memoria está llena de recuerdos o nubense y del recativo bueno ojalá esa escuela hubiera seguido o se pueda retornar porque sería bonito traer de vez en cuando chavales de allí para acá a las categorías inferiores luego ya por crecimiento deportivo pues pudiera seguir para adelante en el recrebe o en el recre grande en nuestro en definitiva en segunda división cuando creo que vamos a estar muy pronto en segunda se normaliza todo y se puede volver a retomar esa escuela del recativo de Huelva en Senegal sobre todo por la labor social que se hacía allí si quiere decir algo más Maribel y entramos ya a analizar el partido comentar que eso es sentimiento por el duro yo creo que cuando dicen que que recre que es lo que es sentir y la forma de hablar se le nota también es sentimiento es lo que es dentro y cuando me dicen los demás es más que un club es que el recreativo es otro mundo cuando algo te entra a ti y te llega dentro eso pasen los años pase donde esté y pase lo que sea eso no se sale nunca no sale nunca por eso es muy importante lo que ha comentado antes José Antonio que desde chiquitito se vaya inculcando eso porque cuando eso te entra dentro ya tú no vuelve a no te vuelve a salir de dentro perfecto bueno que le pase a Paco esto sí porque ha nacido en Huelva y ha ido al colombino de pequeñito pues se puede entender que tenga sentimientos pero un chavo que ha jugado un cuarto de hora en el juvenil Paco está totalmente agradecido eternamente agradecido al recreativo de Huelva porque si empezó a jugar allí al fútbol en la escuela del recreativo de Huelva y empezó a escuchar el nombre del recreativo de Huelva y después él ha visto que los promotores de esa escuela de fútbol allí se han preocupado por buscarlo por traerlo por darle un bienestar por darle una mejor vida eso se queda grabado en el corazón ¿no? ese agradecimiento y eso se tiene que quedar grabado en el corazón a la fuerza eso es inevitable ¿no? ese hombre lo más grande que habrá vivido desde su infancia hasta ahora habrá sido aquella oportunidad que se le dio para él poder seguir una mejor vida y salir de de aquello ¿no? entonces eso él lo tiene grabado entonces el recreativo de Huelva no lo va a olvidar nunca creo nunca bueno sobre el partido Juan te gustó tanto como a mí luego ahora entraremos en la individualidad y coincidimos con Paco que ahí le fue el mejor ¿qué te pareció? en línea general el partido a mí la verdad que el partido me gustó mucho yo creo que el recreo estuvo bien desde el minuto uno lo que pasa que bueno en ese error de salida de balón nos cogen amplitud el equipo saliendo y nos hacen el primer gol así que es verdad que con unos cero ellos tienen una muy clara que más mete una mano y desvía a córnex ¿cómo está el portero? que si el partido se pone 2-0 se hubiera complicado pero yo creo que el recreo fue bastante superior a Sevilla tácticamente otra vez Salmerón da una clase magistral tremendo y en el descanso vuelve a invertir al equipo a ponerle otro dibujo táctico en fin que es un entrenador que cada domingo demuestra el nivel que tiene yo creo que que está mejorando domingo a domingo y dando ya te digo clases magistrales ¿no? a los que vemos el fútbol desde esa perspectiva no solamente miramos dónde está el balón sino que estudiamos a los rivales los movimientos tácticos cómo corría un entrenador un movimiento como te das cuenta que es un hombre que tiene unos conocimientos y está por encima de muchos ¿no? el partido lo modifica en función yo es que coincidí ayer coincidí con bueno dos minutos antes los cambios lo vi digo va a salir este va a entrar este va a salir este clarísimo y que son cosas muy evidentes un entrenador con la idea muy clara en el momento que el Sevilla se queda perdón el Sevilla Atlético se queda con 10 el equipo rápido en amplitud lo que quiere es ser un centro lateral es la única manera de entrar porque el centro es muy difícil y con dos líneas de cuatro cerraditas como tenía el Sevilla muy difícil y enseguida da la orden de que hay que jugar por fuera saca al delantero centro grande que tenemos y enseguida el equipo o sea que un entrenador que lee los partidos aparte del gran cuerpo técnico que tiene alrededor de como Míker como David como el segundo entrenador en fin son gente que también les ayudan mucho pero es un entrenador que lee rápido los partidos y que sobre la marcha corrige y ahí están los resultados y fijaros la sinceridad de Calle cuando podéis intervenir le pregunta Calle Calle el gol el penalti te pones nervioso y tal y lo tiras por ahí sincero dice lo tiré por ahí porque me lo había dicho Pablo Herrero joder pero otro tipo se calla no no fue iniciativa mía o sea el chaval le da el valor al segundo entrenador porque es que estuvimos viendo varios vídeos del portero del Sevilla y siempre se tira entonces Pablo me dice vas a tirarlo por aquí si hay penalti es que hay equipo Paco es el conjunto es entrenador y además si hablo con muchos jugadores eso es una familia reino es una piña y la piña se fortalece y de hecho los tuits que ponen los chavales lo dejan reflejado continuamente después del partido ahí no habla de uno como individuo ahí se habla de colectividad yo creo que ahí está el mérito que ha conseguido Salmerón ha sido un grupo compacto un grupo que quizás a lo mejor estos partidos atrás estos tres o cuatro partidos atrás no ha tenido digamos el nivel que tenía antes pero que en el partido del Sevilla sí se ha visto otra vez que se ha adquirido un nivel fuerte y oye son 18 partidos sin perder estamos empatados con el Melilla a puntos yo pienso que la ley de ascenso lo tenemos prácticamente al alcance de hecho matemáticamente este próximo domingo es posible que seamos ya del Guilla de Ascenso si ganamos y algunos pierden como el Lucas Murcia o el San Fernando no me acuerdo muy bien o el Badajoz se pueden dar combinaciones combinaciones falta de tres partidos pero yo creo que tenemos que apostar por ir al primero porque el primero sí que da mucha posibilidad de ascender vamos a mencionar también que no habéis necesito ninguno de los que estabais por aquí pero ellos sí ahora Maribel me ha dicho hombre que no diga eso que yo recuerdo os acordáis lo más jovencito de José Ramón Fuerte Paco también le conoce que era de los que se metía con él se ponía detrás del banquito y metías con él o no ahora me dice que sí no, no dice que no pues a Lucas tuvo tú le preguntas ¿a quién? a Lucas Alcalá mi amigo Lucas Lucas Alcalá pero a Lucas Alcalá tenía los motivos por meterme con él pues José Ramón Fuerte con José Ramón Fuerte estuvo 18 partidos sin perder y ya José María Salmerón ayer iguala el récord de José María de José Ramón Fuerte 18 partidos sin perder si el recre no pierde el domingo ante la balona José María Salmerón se habría convertido en el entrenador a lo largo de la historia que más partidos estuvo sin conocer la derrota tú sí te acuerdas de Fuertes claro una época dura una época dura muy complicada había unos poñones eventuales en aquella época uno de los mejores uno de los mejores Ecuador en la historia del recre ¿eh? ¿a qué sí? más calidad sí señor de los buenos futbolistas que en esta época hubiera primera división seguro pero destacado destacado no segunda división de relleno primera división de los destacados no vamos a contar por qué no hubo en primera división no lo cuento porque si no va a hacer peor lo sabe que la próxima semana vamos a tener a Quevedo ahora que me estoy acordando con un amigo Marquez de Quevedo Quevedo que fue también central del recre jugó la época de Vilanova de Manolo Vilanova fue central casi era titular indiscutible bueno sobre el partido no te he preguntado eso no me acuerdo y lo quitaron del medio partido recreativo español cometió un error de burto y fue jugando menos 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 hasta que desapareció del recreo y se tuvo que se tuvo que marchar bueno sobre el partido coincidimos todo Quile el mejor no hay duda no hay debate para mí no vamos sin duda ninguna sin duda ninguna realmente lo he dicho al principio del programa para mí Quile ayer me dijo realmente el futbolista que es y realmente vino a Huelva porque eso es lo que nos estamos esperando un futbolista que quiere el balón que marque el tempo del partido que dé el regate que tiene que dar para dejar al compañero por delante que hizo un partido para mí completísimo completísimo muy metido en el partido le hicieron el penalti por mucho que diga el entrenador del Sevilla que su futbolista le ha dicho que no que no fue penalti pues yo de aquí le voy a decir yo de aquí le voy a decir que al futbolista al futbolista y al entrenador le voy a regalar unas gafas para que lo vea bien porque le dio un pisotón en el tobillo que Lucy está viendo esto ahora yo de aquí se lo voy a decir si hace falta te lo digo directamente si has visto las imágenes ya se habrá arrepentido de esas declaraciones porque le da un pisotón en el tobillo que el futbolista no quiere hacerlo no quiere hacer un penalti pero lo pisa y es penalti y está claro que protestaban por cierto yo no tengo la televisión allí que protestaban al final los jugadores del Sevilla en el gol de Diego Jiménez que era fuera de juego que era fuera de juego esa es la única no era fuera de juego pero 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 si hubiera habido un lineal un poco quisquilloso igual te levanta la bandera protestaba que perdiera dos puntos hemos perdido cuatro puntos en el minuto noventa y cuatro dos veces aquí vamos aquí en Melilla Melilla y San Fernando Melilla y San Fernando fastidia de mucho esa situación nosotros ya la hemos sufrido en el último mes dos veces y esta vez tocaba mira un penalti entonces lo llevamos de temporada nos han pitado o sea que nos dirán que los árbitros están con nosotros no es normal un equipo como el recreativo que ahora mismo es co-líder junto con el Melilla que solo lleve un penalti a favor no es normal o sea normalmente los equipos de arriba de los cinco o seis primeros llevan a esta altura siete o ocho penalti a favor por ocasión de gol el recreativo en el área tampoco es que depende del tipo de futbolista que tenga si es un futbolista que interviene mucho en el área que hace uno contra uno pero es que nosotros tampoco empezamos dentro del área muchas veces el recreativo le cuesta estar dentro del área finalizar dentro del área la jugada y cuando se está dentro del área lo normal es que el central o algún lateral termina siendo como tú sabes de vez en cuando un penalti pero bueno fue el penalti en el momento adecuado y el gol en el minuto 93 momento adecuado porque yo no pude ir por circunstancias lo estuve viendo en la tele y fue un un extasi absoluto de las cerca dos mil personas conozco uno que se quedó sin borr narrando la emoción del momento entonces pues yo pegué un puñetazo a la mesa de la rabia hasta que tienen unos contenidos y mi madre me echó te va a cargar la mesa y el cristal que gozada que preguntar sobre te acuerdas cuando pregunté si Traorek iba o no a jugar quien ha perdido la apuesta Paco no Paco creo que la perdó Paco dijo que Arcelilla era un club que os sentaba ahora claro ahora aclaro yo aclaro primero la gente igual se pierde y bueno yo dije aquí hace como 15 días daba la noticia que si Traorek jugaba ante el recre el Sevilla tendría que pagar al decano 80.000 euros eso lo puso Oscar Carazzo cuando hicieron el contrato vale te damos a Traorek pero si juega contra nosotros 80.000 euros y el Sevilla dice vale firmamos claro evidentemente ojalá el 80.000 euros no hubiera pagado una nómina anual de los jugadores se calentó por cierto al final con el presidente que si no le pagaba que si está pendiente una nómina después lo aclaró lo aclaró después Manolo se le den una parte parece que se le va a pagar esta semana exactamente por el tema de semanas antes no ha sido posible hacer el ingreso pero que yo creo que era más el rebote de haber perdido el partido que nada declaraciones desafortunadas que no hay que tenerle más de todas formas yo tampoco entiendo que los futbolistas públicamente hagan ese tipo de declaraciones contra un club que te ha dado digamos la vida en el tiempo que he estado aquí hemos tenido algún problema económico hemos pasado por una crisis gorda que no has cobrado que tal y cual pero el club te ha tratado bien hablas en el pasado yo diría pero bueno tampoco quiero yo creo que ese futbolista ya no ha venido más a Huelva a jugar al fútbol porque después de las declaraciones que ha hecho no creo que vaya a venir aquí a Huelva pero yo creo que los jugadores deben ser un poco más agradecidos al club que te ha estado de comer durante dos o tres años yo creo que tienen que ser más agradecidos y esa declaración y esas cosas pues en privado se viene a Huelva porque tampoco es tan lejos Huelva de Sevilla se habla con el presidente se siente con el presidente se siente con el otro oiga ¿por qué no me pagáis? ¿por qué no esto? y ya está y no pasa nada pero se parece que no le cogen el teléfono de todas formas lo mejor que lo mejor que puede hacer para evitar estos líos pagarles lo que se le debe y ya está porque si no te va a denunciar te va a la AFE lío al final mejor se le paga y ya está se acaba el problema pero según declaraciones de Manolo Zambrano todo está dentro del orden al acuerdo que se lleva así creo que va a ocurrir y queda una tercera parte que según Manolo es por culpa de que no se ha podido porque han tenido que pagar el IVA de tal y cual y no había en ese momento el fondo necesario y ha cogido por medio la semana santa para poder pagar de los 3,8 millones que los onubenses hemos dado era para esto precisamente para pagarles empleados a jugadores jugadores el dinero tiene que estar ahí yo creo que bueno que más cosas sobre el partido alguna cosa más Juan o Maribel ah perdón si sigo es verdad que tú decías que Traoré iba a jugar yo decía Santana y dice el Sevilla no va a pagar 80 mileros por poner a Traoré las palabras que yo dije yo dije Juan dijo que no iba a jugar y yo dije que jugaría siempre y cuando al Sevilla le hiciera falta a ese futbolista que el Sevilla si realmente le hacía falta que ese jugador estuviera en el equipo por 80 mil euros no lo iba a dejar fuera si realmente le hubiera hecho falta como no le hizo falta pues es de tonto pagar 80 mil euros sin ningún tipo claro no hombre yo hablé con con Pablo Blanco una institución en el Sevilla y lo digo también esto lo comprende todo el mundo vamos a ver que no dijo eso esto lo digo yo pero intenté hombre que no es Messi de ser Messi oye pues igual no lo pensamos pero que tampoco pagar 80 mil euros por alinear a Traoré parece una barbaridad entonces es normal que el Sevilla con 80 mil euros te hace otro campo de césped cuidado que no lo digas pues como Pablo ha hablado para siempre yo nada más que decirle a Paco que recuerdo perfectamente aquel día de la tertulia que creo que todos coincidimos en que no iba a jugar porque lógicamente 80 mil euros en el fútbol a lo mejor para un club como Sevilla no es nada para el recreo hubiera sido mucho la verdad que no nos podía haber dado ese empujón y que Traoré es un jugador que hace falta en el Sevilla porque es un jugador habitual en las alineaciones en el Sevilla por lo tanto no estoy de acuerdo contigo y el Sevilla no ha alineado a Traoré por 80 mil euros el domingo esa es mi opinión otra apuesta a que el domingo juega de titular indiscutible matemáticamente el cuarto por la cola tiene que 30 32 Pablo Blanco habló maravillas de Óscar Carazo que os dice se lo lleva se lo lleva para el Sevilla como ayudante ahí voy para el equipo de Monchi me parece bien que se lo lleve es un gran director deportivo no déjalo aquí mejor Paco Monchi se va a pescar en Huelva cosas buenas de hecho a Óscar a Óscar se lo llevo Monchi de aquí déjalo aquí mejor no voy a decir porque si se lo lleva que se lo lleve no 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 déjalo aquí mejor si se lo lleva que vamos a hacer buscaremos otro que sea igual de bueno o parecido o parecido a ver que esto se ha ido hermano tú no sabes no sabes el conocimiento que tiene el chaval la base de datos que tiene el chaval lo que ha aprendido la cantera del Real Madrid no la cantera del Corrales en la cantera del Real Madrid que creo que trabajan bien ¿no? ¿era bueno en el Madrid? ¿qué? ¿era bueno en el Madrid ¿no? ¿Cadazo era bueno en el Madrid? ¿se vino del Madrid al recreativo? sí ¿el Madrid sigue funcionando? no compare no compare vamos un momentito un momentito vamos a hacer un análisis más serio a ver claro espérate un momentito al favor vamos por parte y vamos a hacer un análisis serio de esto bien el recreativo está el segundo empatado con el primero probablemente no necesitamos el guía de ascenso ojalá nos toque la lotería en el buen sentido de la palabra de ir a la segunda división esto es culpable Oscar Carasso que es quien ficha a Salmerón y entre Salmerón más y Oscar Carasso igual hace esta plantilla el mérito es de Oscar Carasso ya está si es que es más fácil de lo que parece Paco el mérito es de Oscar Carasso el que juega el mérito es de quien ficha Oscar Carasso también falla en alguno fichar te estoy diciendo lo que está ocurriendo este año a mí no me vayas a criticar Oscar Carasso este año pero es que por lo mismo en qué ficha en qué ficha se ha fallado Carasso es que estamos hablando de 18 el ¿cómo se llama el que vino del Levante? ¿quién? el Lolo Paz Bequi 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 Lolo Paz 5 días Mario Hernández se quiso no no Mario Hernández no pudo jugar todo lo que digas estamos los segundos empatados con los primeros los hechos no no los hechos son tangibles e inamovibles las opiniones son libres las opiniones son libres hombre pero no meterme ninguna guerra contra nadie porque yo no quiero guerra contra nadie Cabrera yo no quiero guerra contra nadie a ver si va a pensar la gente que vea esto que yo no quiero que siga aquí Oscar Carasso yo estoy diciendo que el club está por encima de todo el mundo vale o no vale y si se va a Oscar Carasso en Sevilla pues vendrá otro con la gas lo hará que verás igual que Oscar Carasso y no pasa nada y no pasa nada y no pasa nada pero que no lo que no podemos estar aquí es a ver que no que si se va porque se vaya y no pasa nada que venga otro estamos analizando no pero antes estamos analizando un trabajo personalmente yo como recreativista no quiero que se vaya él viene aquí a hacer bien su trabajo vale como viene a hacer bien su trabajo pues está agradecido porque ha hecho bien su trabajo y si se va felicidades porque te va a otro sitio mejor a ganar más dinero porque tu trabajo en Huelva ha sido perfecto como se fue en su momento Joaquín Caparrón al Sevilla o al Villarreal en este caso ¿por qué? porque hizo una gran labor en Huelva hizo un gran equipo en Huelva lo subió a segunda división y ahora viene a Villarreal y se lo lleva pues muy bien ¿por qué? porque lo ha hecho todo en Huelva lo ha dado todo en Huelva y yo lo felicito por las dos cosas por hacerlo bien en Huelva y por irse a mejorar su vida a otro equipo no sabe lo complicado la base de un equipo la base de un club la base de un club es un buen director deportivo y cuando lo tiene hay que intentar quedarse es complicado Paco es complicado buscar un director deportivo la última temporada y así lo demuestra el equipo que tiene una buena secretaría técnica termina arriba en las liguillas y si no está temporada la que viene eso no es malo eso está demostrado o sea está demostrado ¿quién está diciendo lo contrario? yo lo más que estoy diciendo estoy poniendo un punto que me estáis diciendo estáis aquí todo el mundo y parece que yo estoy en contra de un calcarazo yo no estoy en contra de un calcarazo simplemente estoy diciendo que muy bien que si se va pues muy bien felicidades porque te vas a mejorar y ya está y felicidades por tu encuentro bueno pues ya está por lo que estoy diciendo que es lo que quisiera que se quedara aquí y lo demás también que también queremos que se quede aquí y se le pondrá unas condiciones y ojalá la afectada y se quedara ahora y teniendo tu postura que si no que si no lo puede aceptar porque tiene otras mejores cada uno va a ir buscando eso por nada no pasa nada porque se vaya porque otros vendrán que como ha pasado siempre pero que lo idóneo es que se quedara pero es muy difícil pelear contra un monstruo y lo idóneo a lo mejor están a gusto a lo mejor se sienten bien hay veces que aquí han venido jugadores cobrando menos que en otro sitio que se lo ha ofrecido pues porque se le ha tratado de otra manera porque se siente muy bien con la ciudad con la afición y todo no es el dinero y cuando ya lo han resuelto ya no está muy bien y viene una mejor oportunidad y pregunto ahora que vamos con otro escenario a ver qué pensáis también porque a mí me preocupa que se podría dar ese escenario llegamos al 10 de junio y el recreo queda eliminado en la liga de ascenso y probablemente el día 10 de junio no haya nadie renovado cuando digo nadie es nadie ¿cómo se comería eso? es decir bueno 10 de junio el recreo eliminado y ahora con 10 de junio que seguramente el ayuntamiento no se toque en los últimos años por circunstancias y el 10 de junio y el 10 de junio posiblemente el ayuntamiento de Guna no estará ni compuesto porque habrá un montón de partidos políticos que tendrán que negociar y para elegir un alcalde posiblemente se tarde mes y medio mientras se ponen de acuerdo y tal llegamos al 10 de junio sin alcalde y diciendo bueno se ha acabado la liga y estos señores ¿quién es el que se encarga de hablar? ¿qué presupuesto vamos a tener para la temporada que viene? yo estoy en ese escenario porque es que no lo estamos jugando dice no es que vamos a ascender seguro no vamos a ascender seguro no en el escenario que tú estás hablando hay división de opiniones te lo digo por lo que se ve y se escucha y se lee en las redes sociales hay gente que habla de unos presupuestos de 700.000 euros si no se asciende a segunda A y con un presupuesto de 700.000 euros mantenernos hay gente que opina en eso oye perdón está hablando de opiniones ¿no? y que hay que respetarlas son opiniones no información opiniones ¿qué es lo que sale? ¿dónde sale? ¿quién ha dicho eso? no hay al respecto son opiniones otras opiniones yo no sé yo prefiero un presupuesto que sea un presupuesto de acorde a lo que le corresponde al regativo de Huelva creo que el regativo de Huelva con 700.000 euros lo que estamos abocados probablemente sea ahogándola en el descenso como estos años atrás y quien coquetea con el descenso acaba en tercera división ¿no? yo entiendo que al final se tendrá que hacer un nuevo equipo o intentar nos quedamos segunda B estamos hablando de ese escenario intentar renovar el mayor número posible de jugadores en función de como haya salido este año intentar renovar el entrenador intentar renovarle a Oscar Carasso intentar hacer de nuevo una plantilla para el 19-20 para estar ahí arriba porque hombre ahora mismo estamos todos en la ilusión de que vamos a jugar la liguilla de ascenso y vamos a ascender nos acordamos de la otra vez que estuvo en segunda B ¿cuántas veces jugamos la liguilla de ascenso antes de ascender? creo que fueron cuatro veces entonces y la otra vez era más fácil porque era liguilla y la liguilla al final el más regular es el que asciende en esto de si no quedamos los primeros hay que jugar tres eliminatorias y tres eliminatorias como son tres eliminatorias de Copa Re para que no entendamos ha habido muerte y no es fácil Paco no es fácil tú tienes un mal día en uno de los partidos y se acabó la liguilla de ascenso y la temporada que estamos en segunda pues ya yo pienso ya que el escenario es el nuestro es el correcto y ahí son cosas muy distintas que oye que la ilusión al final se rompe porque no ascendemos pues pienso que ese escenario también hay que contemplarlo y habría que ir planteándose si ese escenario está qué es lo que se va a hacer qué presupuesto con qué presupuesto se va a contar que con el de 700.000 euros como dice algunos señores bueno yo no estoy de acuerdo con eso eso sería ridículo para un decano del fútbol español voy a contar lo que se hizo hace cuando el último ascenso segundo con Joaquín Caparró os acordáis del año del no ascenso el Tecnumancia nos elimina y se quedaron bueno se quedó Joaquín Caparró se quedó bueno se quedaron todos estaba por el entonces Recre era más pequeñito en cuanto a estructura estaba Peguero estaba de la Riva estaba de la Villa de Presidente entonces se mantuvo a todo el bloque incluyendo al entrenador se marchó solamente Iván Rosado porque salió una buena fuerte del rayo pero el Recre mantuvo a todo el bloque y reforzó esa plantilla este año sería lo ideal no ascendemos bueno vamos a intentar quedarnos con toda la plantilla y reforcemos lo que el entrenador sería lo ideal y la próxima temporada iríamos como un tiro para mí lo lógico se te van algunos tú refuerzas las líneas que se te van tú sigue con tu entrenador tú con tu director deportivo y lo normal entre comillas lo normal es que se hace un poco como lo de Caparró que el año siguiente 19-20 tú usted otra vez ligueas ascenso y más pronto más tarde la ligueas ascenso te tiene que el Cádiz ¿cuántos años se llevó jugando la ligueas ascenso? hasta ascender a todo lo que decimos también con la condición espero favorable de que al contrario que este año desde agosto los jugadores comiencen a cobrar vamos a recordar que estos chavales tuvieron hasta diciembre no lo cobraron o sea que eso es un agravante en eso mira en eso te lo digo porque tengo conocimiento de causa el ejercicio el año 19 el año natural no estamos hablando de temporada el año 19 está garantizado en lo económico con lo cual significa que de agosto ¿te refieres con los 3,8 millones que los ONU se hemos dado? sí eso está garantizado el ejercicio 19 o sea perdón el año natural 19 por lo tanto quiere decir que hasta el 1 de enero del 2020 yo entiendo según se me ha dicho según se me ha explicado no va a haber problemas en lo económico hombre hay que intentar buscar y yo pienso que nos está viniendo muy bien la temporada hecha para que determinados empresarios apuesten para publicitar publicitarse con el club que esos ingresos extraordinarios también ayuda a vez de tener X euros sea X más Y que permita tener siempre también gente con un poquito de más calidad por si se nos va alguno poder mantener y no sabemos quién va a ser el dueño del recreo quiénes serán los consejeros pero lo que hay que mejorar es lo que hay que mejorar meter recursos económicos es que lo que no puede lo que no puede ser vuelvo a decir lo mismo espérate Paco voy a decir lo mismo llevo ya 6 meses diciendo esto sigue igual las vallas que hay arriba en el colombino toda la parte del anillo de arriba ni una sola valla de publicidad o sea no puede ser pero eso viene solo Paco cuando tú estás ahí no eso viene eso viene cuando se trabaja y si echamos la vista atrás Paco no lo tengo que trabajar cuando el equipo deportivamente no va bien que trabajar cuando hombre que se ayuda dime a mí con el tema de los pueblos claro que ayuda el año pasado yo lloraba para que los alcaldes me pagaran autobuses este año selecciono los que quieren venir porque son ellos los que lo piden es que la diferencia está y cuando tu equipo está en lo alto y hay una dinámica de ilusión a cuando tu equipo está como está destruido totalmente pero lo que quiero decir que esté quien esté en el organigrama deportivo político o sea que el recre el que se quiera comprometer a ser lo que sea en el recre consejero presidente relaciones públicas etcétera tiene que mentalizarse de que tiene que meter dinero privado en la cuenta o sea me gustaría ver qué dinero privado se ha metido en la cuenta del recre en los últimos tres años me gustaría verlo pero muy poquito habéis visto los anuncios que hay hay vallas incluso de empresas que ya ni tan siquiera asisten o sea muy poco muy poco recurso privado que se ha metido en el club yo no le he hecho tanta culpa a como dice el consejo de comunicación sino a la situación deportiva del club el club cuando está mal como está estos años atrás no es un club atractivo para anunciarse cuando el club en lo deportivo está bien me vas a decir a mí que es lo mismo tener regativo de huelva jugando la liguilla de descenso para vender publicidad sí que ayuda a estar arriba ayuda a vender publicidad pero a ver con un buen equipo de marketing la publicidad tiene que estar igual pero que eso no será la segunda vez pero es que no existe pero la diferencia la diferencia es que tú la diferencia es que tú no existe equipo de marketing eso es vale vale no puede funcionar lo que no existe vamos de Paco lo que yo quiero decir claro estoy de acuerdo en que si el equipo está arriba es más atractivo a la hora de publicitarse pero si el equipo está abajo hay que trabajar tres veces más para poner la valla publicitaria el nombre del que sea lo que no le vas a pedir al que vaya con allí la valla publicitaria lo mismo si el equipo está el primero que si el equipo está el penúltimo eso no tú no puedes una empresa decirle me tiene que dar 300 euros pues pon ahí tu nombre y si el equipo está el primero a lo mejor no le pide 300 a lo mejor le pide 600 y te lo vas bueno ¿entiendes? ¿por qué? que no vamos de tiempo si adelante yo comentaba a lo que ha dicho Cabrera que o no lo ha entendido bien o no sé o no me cuadran vamos a ver si no tenemos presupuesto para la temporada que viene Cabrera ha dicho que el año 19 está cubierto con el dinero que se ha puesto el 27 de diciembre de 18 vale eso es imposible imposible si no hay presupuesto del año que viene y en agosto hay que empezar una nueva temporada no sabemos cuánto va a valer la plantilla del año que viene ¿cómo va a saber que con ese dinero hay bastante para pagar la temporada de 18 no es insuficiente lo que pasa pero no puede estar garantizando eso se está hablando haciendo un promedio de lo que ya hemos hecho en esta temporada si tú asciendes a segunda división evidentemente con el recurso que hay de los 3,2 millones nada pero también es cierto que los ingresos van a ser infinitamente superiores por televisión etcétera etcétera los ingresos que hay por 3,2 millones o 3 y pico de millones de euros es garantizar la temporada perdón el año natural 19 suponiendo que todo siguiese exactamente igual igual que está entonces entonces el presupuesto sería igual que este año el mismo que este año aproximadamente para garantizarlos sí para el segundo para garantizarlos sí para hacer lo de los 700.000 euros estoy hablando de opiniones ¿cuándo? ¿de dónde sale eso? de 70.000 euros o sea de quién es el que lanza ese grupo son de quién lo lanzan esto es quien lo ha dicho se ha publicado lo ha dicho alguien del club lo ha dicho alguien de la propiedad alguien de la propiedad no, del club no del club no ha salido eso no en las redes sociales digo el presupuesto del recristo el año que viene son 600.000 euros y la gente me cree a mí no para que tú lo entiendas más detalladamente un sector de la afición sí le parece bien que tengamos un presupuesto de 700.000 euros ahora te lo explico para poder llegar para poder llegar a limpiar sí, sí lo que dice Cabrera yo no había sido falta decir el nombre ahora te lo digo fuera vale, pero entonces no se puede engañar la afición que con ese presupuesto se va a intentar ascender a segunda división no, eso es imposible eso es imposible como es, seamos realistas vamos de frente a todo el mundo vamos a quitar deuda vamos a quitar deuda vamos a ser conscientes que quitando deuda y con ese presupuesto vamos a estar sufriendo abajo bueno, el fútbol está grande que con cualquier dos se puede conseguir en todo caso tú te acuerdas cuando subimos subimos a primera división con Alcalá igual no sea tú te acuerdas cuando subimos a primera división con Alcalá ¿te acuerdas cuando subimos a primera división con Alcalá estábamos haciendo un equipo mira, cuando subimos con Alcalá bueno, cuando subimos no el primer año con Alcalá que casi subimos a primera división que casi subimos a primera división teníamos un equipo hecho para la segunda vez porque nos fuimos a segunda vez y el presupuesto y los futbolistas firmados para segunda vez y empezamos la temporada bueno, vamos a ir cerrando que nos queda ahí yo creo que las cuentas no me salen esa que tú dices José no me salen yo hice las cuentas cuando ya después del pleno después del pleno cuando los nubenses pusimos 3,8 millones de euros yo dije si se paga todo lo que hay pendiente no sobra ni barato tomar café por eso no me salen las cuentas de Cabrera si el recre no haciendo vamos a tener un problema económico cuando llegue el día 10 de junio pongamos 10 de junio y está pendiente lo que no todo el mundo sabe o sí que hay que pagarle a Cristella 800.000 euros los 480 que habían prestado hace ya año y medio me parece más los intereses de demora que son cualquier momento de momento lo tienen ahí stand by pero no sé cuándo podrán ejecutar el embargo pero en el momento que ejecuten el embargo ese dinero que entra en la cuenta del recre de socio de publicidad de lo que sea y ya hay que quitar de ahí 800.000 euros que es una cantidad bastante importante 800.000 euros los 480 más los intereses de demora que está hablando de 350 no era 100 y pico de 2.000 euros lo último que estuvo aquí Oscar Romero iba ya por 800.000 euros yo de economía y de banco lo cortito pero no ellos lo que van a intentar comprar si sale a la venta es que están esperando a ver si cambia el ayuntamiento si el alcalde se saca la venta porque quería recordar que bueno si se sabe que el recre si suba a segunda no puede recibir dinero público eso yo creo que lo sabéis todos en la liga de fútbol profesional te permite en la liga de fútbol profesional te permite si no haces un equipo para atentar arriba que eso recativo dudo que lo vaya a hacer en el momento de ascender si te permite ya tener capacidad económica patrocinadores etcétera aparte de la televisión la televisión te permite el dueño no puede ser una entidad pública no pero eso no puede ser ni en segunda ni en primera ni el regional preferente bueno pero también yo iría a romper una lanza ahora mismo a favor del ayuntamiento porque mira repito lo mismo los hechos son tan libres y las opiniones son libres si es cierto que sin el ayuntamiento y me da igual con lo político quien sabe yo que yo no me caso políticamente con nadie si el ayuntamiento no sigue con esto para adelante evidentemente ni aquí estabilidad institucional ni aquí estamos como estamos ahora mismo yo estoy ya tan cansado tan cansado de que la gente de fuera vengan a acogernos la gente de Huelva y mirarnos con la cara como el tal Vicente Simón que lo tuvo que echar del casino diciéndole que fuera cachondearse de otro yo lo único que digo que el que quiera venir a comprar recativo de Huelva traiga un maletín con dinero a mi no me traiga papel ni abale ni porquería yo a mi de cachondeo ya estoy harto de cachondeo la gente de Huelva quien quiera recativo de Huelva dinero porque es que sin dinero al final resulta de que lo que nos va a ocurrir que vamos a estar otra vez como pasó con Pablo Coma oiga y aquí está ahora el único que ha puesto dinero ha sido la ciudad de Huelva a través del ayuntamiento pero cuidado eso es dinero de los impuestos de los nubenses 14 millones de euros por lo tanto aquí el único que ha puesto dinero para el recativo de Huelva ha sido la ciudad de Huelva 14 millones de euros el problema es que si subimos a segunda división el club no puede ser propietario del ayuntamiento de Huelva se podrá pero vamos a ver 8 millones de televisión Maribel el problema es que la liga de fútbol profesional no te permite que una entidad pública sea la dueña de un club de fútbol profesional no te lo permite tenemos que pelear en las mismas condiciones en igualdad de condiciones no se puede no se puede entonces hay que no, no, no aunque no puede no puede una entidad pública no puede ser la propietaria de un equipo en liga de fútbol profesional no puede pero el estafador el estafador puede venir en segunda B en segunda y en primera claro eso está claro puede venir o no vino Pickerman Pickerman no vino si vino Pickerman y se cargó a la B se cargó a Santander vino no y estaba en primera división estaba en segunda si de golfo estamos al con el fútbol por eso ya de golfo estamos al con el fútbol nos marchamos hay que empezar a firmar ya a los jugadores para que ven porque si ascendemos tenemos un problema más añadió que es el límite salarial claro si es que que yo lo he vivido en el Extremadura esta temporada y no podíamos firmar a nadie nadie es decir hay que vender antes que firmar y ese problema en recreativo de Huelva si asciende lo va a tener el año que viene muy grande entonces firmemos ya a los buenos jugadores de esta temporada y ya eso lo tenemos ganado para la temporada que viene nos marchamos que nos ha estado Paco que simplemente que si yo llevo ya tres meses diciéndole y de momento ayer le pregunté a Oscar Carazzo Oscar de renovaciones tuya de Salmerón de Paco nada nada no nos han dicho nada y vuelvo a seguir diciéndolo voy a decirlo que no sé quién tiene que tomar el mando aquí la decisión de que empiecen a hablar ya con jugador entrenador y secretario técnico sea quien sea sea el alcalde no sé quién es el que tiene la responsabilidad pero es que podemos tener un problema el día 10 de junio el 12 o el 15 si el recreo queda eliminado que nos vamos a ver sin alcalde negociación en el ayuntamiento y los jugadores porque están cotizados todos los jugadores van a tener ofertas y el entrenador ni te digo bueno una pregunta monosílabo simplemente cabrera va a seguir como presidente de la federación de peñas en noviembre en las elecciones ahora yo esta federación de peñas está toda su energía enfocada en meternos en la liguilla de ascenso en jugar en la liguilla de ascenso y una vez que terminemos el tema de la liguilla de ascenso y demás ya nos sentaremos todas las peñas a hablar de muchas cosas así que la respuesta te la estoy diciendo que los peñadores las peñistas son las peñistas son los que tienen que decidir lo que tiene que ocurrir pero es que además ahora mismo porque estuvimos hace la verdad Maribel hace tres semanas la asamblea de la A y lo dejamos claro aquí vamos a la energía está dedicada ahora mismo al club y cuando ya terminemos de esta parte nos despedimos y hablamos todo este tema más de la sensación que tengo a Pedro Sánchez a mi izquierda al presidente cuando le pregunta ¿va usted a indultar a los golpistas catalanes si es presidente del gobierno y dice bueno es que no sé si en Madrid ganará el domingo o el Barcelona no no que si va a indultar usted a los golpistas catalanes si es presidente es que no sé el reglativo si juega a las 10 o las 11 pues eso me ha contestado pero yo garantizo que va a seguir siendo presidente de la Federación de Peña así o sí seguro 100% esto es no opinión la información no porque nos da la información esto es opinión si no noviembre cuando tengamos aquí la tertulia venga cabreta y le diré te acuerdas lo que te dije José en el mes de abril que ibas a ser presidente mira noviembre y sigue siendo presidente aquella fecha que estaba pendiente la línea de ascenso si es el segundo mejor ojalá noviembre recreativo recreativo de Huelva Huesca aquí a las 5 de la tarde el próximo domingo Huesca va a descender creo ¿no? si no te fíes de esas cosas Paco no te fíes que a lo mejor el que parece más fácil o el radio a mí me da igual con quien sea pero que estemos en segunda bueno nos marchamos Villachena nos avisa Paco Carrasco José Antonio Cabrera Maribel Cruzán bonita estas pulseritas la venden por un euro solamente de la peña femenina que cumple 25 años 25 años 5 lustros de vida la peña femenina que fue la primera peña femenina que se fundaba en España fue la del recreativo y recordate que nos dijeron cuando nos fundamos que esas locas no iban a durar dos meses ah si eso no lo sabía yo eso el público la digamos la mayoría hombre eso no lo sabía yo como decirte que mi hija tiene 20 años desde que nació es miembro de la peña femenina o sea 20 años tiene mi hija 20 años dos meses lleva siendo miembro de la peña femenina bueno esas locas no duran dos meses y yo creo que eso nos dio fuerza creo para por 25 añitos a ver si estáis a ver si llegáis a los 50 años y que estemos vivos para contarlo y con Marquez titulado nacional vamos a volver a primera eso no lo dudes ojalá vamos a volver bueno os lo he dicho Ixchena que se encargó de llevar toda la asistencia técnica el lunes vendremos aquí diciendo que el recre ya a falta de tres partidos es matemáticamente equipo de liga de ascenso a segunda división gracias el lunes más y el lunes más Gracias por ver el video.